Yo te vi mirándome, a poco seduciéndome, tú estás tentándome, y yo tanto, 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 tú te imaginas, tú y yo los dos haciendo el amor, tengo reservado el cheratón, tú y yo solo y mi pistolón, modelame el baby doll, imagínate, tú y yo los dos haciendo el amor, tengo reservado el cheratón, tú y yo solo y mi pistolón, modelame el Louis Vuitton, dale color, hasta que salga el sol, perreamo un reggaetón, y yo no fumo y no enrolo a un blanco, y ponte en cuatro, que te quiero ver que te des pelo en el telo, te tiro dinero, yo no pongo pero le meto cuando quiero, no me celes que yo no te celo, los vamos, vos que yo robando el error, piano, piano, pa' la cucha y nos vamos, ya está en lugar botamos, puro corte exclusivo, le damos, bacaneamos, chingamos, fumamos de pana, los vamos, regolos, pasamos de pana, los vamos, pero no la amo, ok. Es que ella es muy linda, ella me fascina, mami, sendo corte cuando te veo por la esquina. Es que ella es muy linda, ella me fascina, mami, sendo corte cuando te veo por la esquina. Está toda rica, vecina. Tú te imaginas, tú y yo los dos haciendo el amor, tengo reservado el cheratón, tú y yo solo y mi pistolón, modelame el baby dolly putón. Tú y yo los dos haciendo el amor, tengo reservado el cheratón, tú y yo solo y mi pistolón, modelame el baby dolly putón. Whoa, 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 yeah, el veintitrrrrrrrr. Los cuatro feos, incorporated, ahí, en los consoles, la pista de todos los duros, ¡Pinca, ayúdame a lou, puuh, pincayúdame a lou, puuh. Gracias por ver el video